El carabinero detuvo un sujeto que propinó feroz golpiza a otro hombre de 67 años por celos. Agua Magallén informó que el suministro vital elemento fue repuesto al 100% de sus clientes en Puerto Natales. Y otro interno de la cárcel de Punta Arenas resultó herido con ama blanca tras ser acuchillado por un reo. Las buenas condiciones del tiempo permitieron a Comerciante del Parque María de Betis sacar cuentas positivas en la celebración de Fistas Patrias. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Palfe, la gran diferencia en Zona Franca. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo ha estado la celebración de Fiestas Patrias? Buena, me alegro sobremanera. Buenas noches, bienvenidos. Junto vamos a revisar las principales noticias de este día a través de ITV Patagonia. Gracias por preferirnos para informarse de la contención regional. Carabineros detuvo, ya se lo adelanté los titulares, a un hombre quien propinó una feroz golpiza a otro de 67 años de edad en una casa de la prolongación Pedro Aguirre Cerda. Parece que todo se debió a celos. Los hechos ocurrieron el lunes recién pasado, cuando el imputado, identificado como Rosendo Caicheo Levicoy, llegó a su domicilio ubicado en el sector de prolongación Pedro Aguirre Cerda. Allí se encontraba la víctima de 67 años, quien había ido a dejar unas cervezas al domicilio de la pareja del imputado, quien al percatarse de la presencia del hombre decide atacarlo con golpes de pie y puño en el rostro, causándole una fractura nasal. El capitán precisó que como la víctima no quiso aportar antecedentes de lo ocurrido, Carabineros realizó la denuncia por oficio. Él solamente manifestó que un momento antes, mientras se encontraba realizando labores como transporte informal remunerado de pasajeros, Uber, él habría ido a dejar bebidas alcohólicas hasta un domicilio ubicado en la prolongación de Pedro Aguirre Cerda, en donde sorpresivamente atacado por un individuo ya con un elemento contundente y por lo que se trasladó él por sus propios medios hasta el hospital naval. Por instrucción del fiscal de turno, este martes se materializó la detención del imputado Rosendo Caicheo Levicoy, quien hoy fue controlado en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas. Sí, bueno, se formalizó a un sujeto por delito de lesiones graves, esto habría ocurrido el día 17 de septiembre en horas de la noche, aproximadamente las 20 horas. La víctima habría concurrido al domicilio de la pareja del imputado a dejar una cerveza, por un encargo al parecer, y en esos instantes habría llegado al domicilio el imputado, quien habría procedido a golpear con golpes de pie y puño a la víctima y también con un objeto contundente. ¿Qué detonó esta agresión? Bueno, al parecer sería por una cuestión de celos. El imputado, tras la formalización, recobró su libertad, quedando con las medidas cautelares de arraigo regional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima. Como que deduzco que no creyó mucho esto de la cerveza. Cerveza, te voy a... Ay, señor. En otro ámbito de la noticia, la empresa Aguas Magallanes se informó que restableció el suministro vital elemento al 100% de sus clientes en Puerto Natales después de la emergencia de ayer. Tras la emergencia ocurrida debido a las malas condiciones del estero Dumestre, fuente de agua cruda que abastece a la planta de producción de agua potable de la comuna, la sanitaria Aguas Magallanes se informó de la reposición del suministro en Puerto Natales. Afortunadamente, ayer ya logramos, ayer a la noche, contar con el 100% de los clientes con agua. Ya, hoy día, el 100% de las ciudades de Natales tienen agua, así que eso es bastante importante. El agua, aún las condiciones se mantienen, es decir, el agua tiene parámetros altos de color. Por lo tanto, si bien es agua filtrada y clorada, la autoridad sanitaria recomienda que sea para uso doméstico. Precisó además que el color se mantiene alto, entre 80 y 85 unidades en la captación. No obstante, la calidad en el estanque y registran una medición de 25 unidades de color. Continuamos en alerta con 18 puntos de abastecimiento alternativo, ya que están dispuestos en la ciudad, para consumo humano. Bueno, ya, el objetivo de esos 18 puntos es que los clientes no se tengan que desplazar demasiado desde sus hogares hasta buscar el vital elemento. De igual manera, los puntos de reparto de agua potable se mantendrán activos hasta el cierre total de la emergencia. Y para ello, nuevos camiones aljibe se enviaron este miércoles desde Punta Arenas para reforzar los puntos de entrega del suministro. Y en menos de 48 horas, otro interno de la cárcel de Punta Arenas fue acuchillado por un reo. Esta vez se mantiene el reo en grave estado, internado en el hospital clínico de la Autónoma Navarro. Nuevamente, un interno de la cárcel de Punta Arenas sufrió el ataque de otro reo al interior del módulo E1. Esta vez resultó con tres apuñaladas el interno Víctor Yanquín Arteaga, teniendo que ser trasladado de urgencia al hospital clínico de Punta Arenas. Este es el segundo hecho de sangre que se registra en dos días al interior del penal. Este martes, un interno identificado como Cristian Marín Mustamante fue agredido con un arma blanca, teniendo que ser también trasladado al hospital en una ambulancia del SAMU. Víctor Yanquín Arteaga fue condenado a 10 años de cárcel por el delito de homicidio en el año 2013. Los hechos se registraron en la madrugada del 14 de abril de ese mismo año, luego de que Max Bamón de Agüero, junto a un grupo de amigos, se dirigiera a la fiesta mechona de la Universidad de Magallanes. Allí el imputado, tras una riña, agredió con una certera estocada al joven Bahamonde, quien perdió la vida en el lugar. Y esta información me da mucho gusto entregarla porque empezó difícil la situación por la lluvia, pero las buenas condiciones después del tiempo permitieron sacar cuentas positivas a los comerciantes que colgaron puestos en el Parque María Betty en la celebración de Fiestas Patrias. Diferentes fueron las ofertas de entretención que los locatarios del Parque María Betty ofrecieron a los miles de puntarenenses que llegaron hasta el popular recinto. Choripanes, anticuchos, completos, una variedad gastronómica que les permitió en estos cinco días sacar cuentas alegres. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo no me quejo. Y siempre me va bien. Lo que estamos en la calle se vende. Sabemos que independientemente de algunas condiciones climáticas estén, yo estoy. Y muchos. Súper bien, la verdad, al principio incluso hasta la alcaldesa había dado un informe de que iba a estar súper malo el tiempo, pero como ve, está súper agradable. Ojalá la gente venga aquí a pasar la viento y aquí a bastantes días. Recuerden que hasta el domingo 23 que vamos a estar aquí. Así que no, bien. Esta es como la primera vez que vengo a trabajar aquí el 18 y la verdad, súper bien. Cuentas alegres que incluso permitieron a una dueña del local terminar hoy y descansar por el resto de la semana. Han sido buenas, fíjate. Han estado buenas. Yo por lo menos me queda un poco y pienso terminarlo hoy día. Así que lo termino hoy día y ya no vengo el resto de semana, porque este es el permiso de hasta el 23. Así que para mí ha estado bueno y pienso que para todos también. Tiempo suficiente para que usted, si no se ha dado una vuelta, lo reconsidere, pues encontrará variedad gastronómica a un buen precio y de buena calidad. Pocas fechas escucho esa respuesta. Ha estado bien, buenas ventas, pero siempre algo falta. Bien, pues lo felicito. Alegro sobremanera. Nos vamos a separar porque llega la primera pausa comercial de la noche y cuando regresemos, informaré que en Puerto Williams... hubo... se acerca la primavera junto a sus colores y aromas, llena de momentos para disfrutar de un cálido paseo o una salida con tus amigos. En Sánchez y Sánchez, tenemos la mejor opción para lucir a la moda durante esta cálida primavera. Las más lindas poleras, chaquetas, jeans y toda la tendencia para esta temporada. La encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Valfer, la tienda del deporte y el outdoor en Zona Franca, nuevamente te sorprende con una gran liquidación de zapatillas de la prestigiosa marca Nike. Ven por tu modelo y aprovecha los increíbles descuentos en nuestros locales de Zona Franca, módulo número nueve del edificio central y en el local de deportes en Avenida Principal. Valfer Deportes, la gran diferencia en Zona Franca. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Ven a conocer la nueva generación de Suzuki Zero, al showroom de Recasur Verco Center en Zona Franca. Me faltó decirles que en Puerto Williams también hubo empanadas, anticuchos, terremotos. No, lo que pasa es que en Puerto Williams también se recordó la constitución de la primera junta de gobierno con un acto cívico-militar que se realizó en la principal plaza de esa ciudad. En la plaza que da nombre al padre de la patria, Bernardo Higgins, se llevaron a cabo las actividades protocolares para conmemorar la independencia nacional de Chile en Puerto Williams. La actividad comenzó con la locución patriótica del gobernador de la provincia antártica chilena, Juan José Arcos, y continuó con un desfile cívico-militar en una calle colindante con la participación de unas 500 personas entre uniformados, vecinos, miembros de organizaciones sociales. Sin lugar a dudas, el espíritu de Chileñá hoy día en estas fiestas patrias se vive desde Arica hasta el último rincón del mundo, y en este caso en Puerto Williams, con la celebración de nuestro desfile, el desfile más austral del mundo, donde hoy día participaron alrededor de 500 personas, dándole un marco festivo a esta celebración, y donde toda la comunidad salió a las calles a rememorar precisamente la gesta de nuestra independencia nacional, que comienza con este cabildo abierto de Santiago del año 1810. Entre los presentes se encontraban los mandos locales de la Armada, carabineros y policía de investigaciones, como también autoridades comunales y provinciales de Ushuaia y Tierra del Fuego de Argentina, respectivamente. Y a las imágenes que verá ahora correspondían a las que mostrábamos antes de la publicidad, porque el cierre de grandes cadenas de supermercados, tremendos locales, como siempre en los días de feriado y renunciado, le permitió buenas ventas en almacenes de barrio y poblaciones. Dulces, empanadas y todo tipo de productos es lo que usted puede encontrar en diferentes almacenes de la ciudad de Punta Arenas. Estos son algunos de los productos que encontrará y que sin duda son de buena calidad. Los dueños de estos almacenes se mostraron conformes y sacaron cuentas alegres. Como todos bien prevenidos, yo trabajo porque esto es un servicio, entonces aunque no venda mucho o venda poco, siempre tratamos de trabajar para que la gente encuentre lo que necesita. Muy gracias a Dios, están buenas las ventas, de todo un poco, se ha llevado pancito, bebida, todo lo que la gente estos días ocupó harto. ¿Estuvo abierto toda la semana? Toda la semana abierto, para la clientela que de repente estos días, que es bueno para nosotros, ya que los supermercados cierran, así que es bueno para nosotros. Es que el génesis del aumento en las ventas tiene dos explicaciones. El primero de ellos es el cierre de las grandes cadenas de supermercados, que permitieron que los vecinos prefieran el almacén de su sector. ¿Cuántas veces? No, muy buena. Es muy bueno lo que se hizo en estos días, como una semana, que uno puede hacerlo, digamos, normal, normalmente. La segunda gran razón es la calidad del producto. Estos locales apostaron por la manufactura casera y dieron en el clavo, porque los vecinos y nosotros no fuimos conformes. No sería mala idea para ello y para subir ese tipo de negocio, una vez al mes tener un feriado renunciable. Nos vamos a separar, llega la segunda pausa comercial, y después les contaré el informe que entregó Carabineros, el comportamiento de la comunidad en fiestas patrias. El 18 sí que es cueca, por eso los necesitamos a todos con pareja. El parrillero con su parrilla, la sandunguera con su cotillón, los bigotudos con sus bigoteados, y al que le quede el poncho, que se lo ponga. Ven a Sánchez y Sánchez, y emparejate con lo que necesites para celebrar a la patria, este 10 con el 8 de septiembre. Que para eso tenemos las mejores ofertas y productos, para que tú y tus ganas de celebrar estén codo a codo. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la tienda del deporte y el outdoor en Zona Franca, nuevamente te sorprende con una gran liquidación de zapatillas de la prestigiosa marca Nike. Ven por tu modelo y aprovecha los increíbles descuentos en nuestros locales de Zona Franca, módulo número 9 del edificio central, y en el local de deportes en Avenida Principal. Valfer Deportes, la gran diferencia en Zona Franca. Renueva tu hogar, junto a Cross Sur Zona Franca, Roller Solar Screen, te entrega la medida justa de luz, modelo Zebra, regula tu día y noche, bambú, un estilo rústico y natural, y blackout, para mayor privacidad. Además, las clásicas persianas venecianas, cortinas y velo en variadas medidas y colores. Todos los accesorios en barrales de madera y metal, para dejar tu casa completamente equipada. Roller y cortinas en Cross Sur Zona Franca. Cross Sur, 25 años, junto a Magallanes. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas, preparado para recibirle cordialmente, y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur, está acreditada por la Superintendencia de Salud, desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. Hay más noticias, gracias por seguir ahí. Hasta este instante, 36 personas han muerto en Chile, en accidentes, en estos días de fiestas patrias. Sin embargo, y afortunadamente, la realidad distinta en Magallanes, carabineros destacó el comportamiento de la comunidad en general, en estas celebraciones. Un balance totalmente positivo fue lo que carabineros de la Comisaría de Punta Arenas entregó con respecto a las celebraciones de Seacheras. La oficialidad afirmó que se redobló el personal el fin de semana recién pasado, y también durante los días 17, 18 y 19 de septiembre. Creemos que esto ha sido el resultado de un trabajo encomunado que hemos realizado con la autoridad civil, en el cual hemos realizado un esfuerzo, tanto las policías como la autoridad civil, para generar conciencia en la gente, en la comunidad, y creemos que la comunidad de Magallanes ha respondido, ha estado a la altura de las circunstancias. El capitán Loyola destacó el comportamiento de la comunidad, dando resultado a las diferentes campañas que tanto la institución como Seguridad Pública ha estado difundiendo durante gran parte del año. Estamos en nuestro ya sexto día de este fin de semana de Fiestas Patrias. Los cinco días que hemos tenido antes de hoy han sido días en que hemos tenido que redoblar nuestros esfuerzos, como usted señala, no solo para realizar control y fiscalización en distintos puntos de la ciudad en tránsito, sino que tampoco no disminuir nuestra oferta del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva. Dicha organización y despliegue de funcionarios en la ciudad permitió además mantener el patrullaje preventivo de los cuadrantes. Loyola explicó que de esta forma se dio mayor seguridad a los vecinos que salieron a divertirse en las noches quedando en sus barrios más seguros. Y finalizó un taller de día saludable impartido a dueñas de casa. En la clausura asistieron autoridades encabezadas por la Intendenta María Teresa Castañón Silva. Hasta el sector sur de Punta Arenas llegó la Intendente Regional María Teresa Castañón, quien, acompañada de la coordinadora de Senama, Rebeca Aguilante y el director regional del FOSIS, Hernán Soto, participaron del cierre de un taller de vida saludable dirigidos a dueñas de casa. Estamos muy contentos, hoy día hemos acompañado a los vecinos del Club Unión junto a su taller de comida saludable. Como pueden ver, ellos estuvieron regalando unas canastas que contienen solamente productos saludables. Esto se enmarca absolutamente en el programa de gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera, quien ha impulsado fuertemente el programa Elige Vivir Sano, programa que nació en el año 2011 y que hoy día está con más fuerza. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos que nuestros vecinos, vecinas, puedan vivir de manera más saludable, que puedan alimentarse de manera saludable y así van a ir mejorándose calidad de vida. En este taller participaron dueñas de casa y estuvo enmarcado en el proyecto denominado Fomentando y Promoviendo Estilo de Vida Saludable a las Familias de la Agrupación para la Vivienda Unión, que fue financiado por el Fondo Social y de Rehabilitación de Drogas, FNDES 6%, 2018 del gobierno regional y que tuvo un monto cercano a los 2.200.000 pesos. Se acerca la primavera, junto a sus colores y aromas, llena de momentos para disfrutar de un cálido paseo o una salida con tus amigos. En Sánchez y Sánchez, tenemos la mejor opción para lucir a la moda durante esta cálida primavera. Las más lindas poleras, chaquetas, jeans y toda la tendencia para esta temporada la encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Mecánic Shop, la boutique industrial más importante de la Patagonia. Ven a nuestro local, Avenida Costanera, esquina Muelle Mardones. En Chile somos muchos los transportistas llenos de onda. Y este 18 tenemos algo para decirte. Si vas a beber, hay una forma segura de llegar a tu casa. Yo te llevo. Sube tranquilo. Lo que pasa en mi taxi, se queda en mi taxi. Acá hay lugar de sobra para seguir la fiesta. Un auto menos es una vida más que podemos salvar. Deja el auto en casa. Yo te llevo. Ingresa a conacet.cl y búscanos. Donde sea que pases el 18, un colega te puede llevar. Un mensaje de Conacet, Gobierno de Chile. Y llega la hora de la despedida. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Hay dos horarios para las noticias en su canal regional, ITV Patagonia, 14 horas y 21 a 25. Espera esta mañana. Vamos a complementar el informativo con los datos del tiempo a lo que está a cargo de Paula Belén Alarcón. Mañana volvés a la realidad. Buenas noches. Nos vamos así con estas imágenes porque hubo bastante público y sacaron cuentas positivas los comerciantes que colocaron locales en el parque María de Ete. Hubo entretenciones y también buenos productos como choripanes, anticucho, terremoto completo. La mayoría de los locales tiene permiso municipal para permanecer en el recinto hasta el domingo, inclusive. Tiempo suficiente, entonces, para que usted, si no ha dado una vuelta a ese lugar, vaya, va a encontrar variedad gastronómica y a buen precio. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Presentaron ITV Noticias, edición central. Baina, la gran diferencia en Cato Franca. Hacienda, la gran diferencia en Zona Franca. La gran diferencia en Zona Franca, sea, somos magallánicos, aunque hetén tropez. Quiero hacer que sea, si no ha dado una vuelta a ese lugar. Quiero algo de puta, claro, es un lugar a la Telesuyor. Pulsarmare en Zona Franca. Con todo el mundo. El público es un nombre a estos años,